Música 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 ganando la bonanza que era la hora del aire para la luz a dar esperanza. Y hace un tiempo que se cierran las páginas, que se cierran el aire y la luz a dar esperanza. Y hace un tiempo que se cierran las páginas, que se cierran las páginas, que se cierran las páginas. Por el futuro marcada, fuerte y gracia. Ciudad de hoy y de mañana, fuerte luchadora y gracia. Ciudad de hoy y de mañana, y más la más bella. Por el futuro marcada, fuerte y gracia. Ciudad de hoy y de mañana, fuerte luchadora y gracia. Ciudad de hoy y de mañana, así nació firmar. Como nación de la mamá. ¡Aplausos! ¡Gracias!